¡Ay! ¿Se autorizó que lo grabara? No es autorizado que me grabe, no es autorizado que me grabe, no es autorizado que me grabe. Deje mi celular, es propiedad privada, señor alcalde, y respetuosamente mi celular. No es autorizado que me grabe. No es autorizado que me grabe, no es autorizado que me grabe. ¿Te grabe? ¿Te grabe? Sí, me grabe. ¿Te grabe? ¡Handy! ¿Ready? ¡Handy!